Bueno, hoy tenemos un invitado de sesión y es que ha venido a visitarnos el señor Parada, Manolo Parada, un gran artista, cantante, que hace mucho tiempo ya que me tiene abandonada, que estuvo aquí en los estudios, hace mucho recordamos historias de Morón de la Frontera, de su disco que fue Alcarde, que es el conde de Estepona, de Cor de la Masa, de Cor de la Masa. Bueno, pues bienvenido al estudio. Muchísimas gracias. Bueno, para la que alegría y además, nunca mejor dicho, vienes con melodía. Sí, vienes con melodía, pero hablamos de melodía, pero en persona, la melodía es personificada, cuerpo y arma y es melodía, como se llama ella, que hoy día pues también por la persona que lleva pues lo que son todos los temas de contratación, gerente o no sé si manager o como se le llama ahora, que todo, pues bienvenida a melodía también, que nombre más bonito, o sea que precioso, melodía, es un nombre muy bonito, pues bienvenida también melodía, hoy también vamos a hablar de todo ahora lo que estás haciendo para que salga en un futuro, a ver si lo podemos ver también en Marbella, que a mí me encantaría. Prontito, sí, prontito. Bueno, hablábamos en hace tiempo de esto, con mucho éxito porque has viajado muchísimo, cuéntame, ¿qué has hecho todo este tiempo? Cuéntame, ¿cómo ha ido toda tu carrera profesional artística? He recorrido, como se suele decir, casi medio mundo, Elena, la verdad, he estado en muchos sitios por ahí, en países, en Bulgaria, Suiza, en Bérgica, bueno, en París ocho o diez veces, pero da casualidad que es que yo quisiera tener más trabajo aquí, en España, para no tener que salir fuera, que yo los aviones que le tengo... Ahora voy, el día 13 y el 14 tengo dos conciertos en Barcelona, en el Palacio de la... bueno, en el Auditorio de Barcelona. El día 14 del mes pasado, te comento un poquito más o menos lo que más reciente estamos haciendo y hemos hecho. Estuvimos también, estuve yo, que no me... no me iba muy bien los playbats, pero tuve que hacerlo porque fue una recogida de fondos para el Banco de Alimentos, donde fuimos todos los más... los que metíamos más gente. Yo tengo muchísimo tirón en Barcelona, pero mucho más todavía, más que por todo... aquí también tengo en Málaga, por eso que vamos a preparar algo por aquí. Pero en Barcelona tengo un tirón enorme, me dice justo Molinero, el empresario mío, que me contrata. Manolo, tú no puedes faltar, porque mira, se trata de que vamos a recoger fondos para el Banco de Alimentos. Y tú tienes muchos tirón aquí. Digo, vale. Dice, mira, viene todos los mejores. Te comento que estuvo el barrio, la diana Navarro, bueno, todos los más actuales, pero como 40. Hicimos allí una movida de 34.000 personas y aquello salió de lujo, de bonito. Y bueno, es una cosa que eso me va... a mí me va a servir de un orgullo para siempre, porque bueno, que nos dieron un troncito, o sea, un detalle muy bonito, pero yo ya ni miro el detalle ni nada. Bueno, tendrás de trofés, de cosas bonitas, ¿no? De reconocimiento, porque es que llevas muchos años que tú pensaste muy joven. Con 8 o 10 años y ya. Que sigues siendo joven, ¿eh? No quiero decir, ¿eh? Sigue siendo joven, ¿eh? Eso es lo que más me gusta. Pero que empezaste desde muy niño, ¿no? Sí, sí, la verdad, la verdad. Yo estaba en los campos esos, porque yo me he criado como, como, no se suele decir, como medio de campo y medio de pueblo. Yo estaba, mis padres estaban en el campo y todavía tienen campitos por allí. Y yo cantaba por allí y la gente se paraba, porque yo cuando era, tenía 9 o 10 años, había que escucharme y cantaba con una voz limpia, cristalina, que no vea. Y la gente le decía a mi padre, Domingo, ¿por qué no metes a ese niño? Que eso, eso es un jirguero. Me lo siguen diciendo todavía, Elena, de verdad. En el Facebook tengo la pantalla entera, bueno, tengo cientos y cientos, ¿no? De mensajes, que muchas veces me dicen, ¡ay, qué cosa más curiosa! Eres el único que queda con esa voz, ¿no? Eres un jirguero, eres un no sé qué, no sé cuánto. Cosas preciosas. Y la verdad que, como tú bien dices, ¿no? Llevo muchos años porque empecé muy joven a cantar. Pero nunca me dediqué como, digamos, como a nivel profesional, porque yo tenía una carrera muy bonita, estudiada de técnico de televisión. Estuve trabajando en Barcelona, en una casa muy importante y de verdad que no me preocupaba mucho de cantar. Pero siempre iba a Las Peñas Balomencas y me vio una vez Antonio Molina, me vio Manuel, y dije, Manolo, joder, qué bonito canta, vamos a hacer una cosa, tú puedes, ¿cuándo nos vemos? Digo, mira, cuando tú quieras, dije, mira, había estado una semana entera en un hotel allí en Barcelona, te voy a esperar y vamos a hablar. Y entre ellas, entre todas las cosas que hablamos para recortar, me dice, mira, vamos a hacer una, si a ti te parece bien y quieres y te agrada, vamos a hacer una gira por toda España, un mano a mano, tú y yo, de bonito, de bien, ¿no? Un mano a mano por toda España y me dice cariñosamente, vamos a ganar millones. Y yo digo, mira, Antonio, lo voy a pensar. Y claro, yo estaba trabajando en una casa muy importante de televisión, como reparando, ya, y estábamos contentos la gente conmigo. Y me lo pensé bastante porque yo no sabía que se podía pedir excedencia, como se llame eso, un tiempo, y luego si no vuelve otra vez, yo digo, como yo pierdo el puesto este y ya no vengo más. Ya, végate, después de lo que te había costado. Ahí está. Total, que al final me fui a Antonio Molina, estuvimos unos días esperándome, y le digo, mira, Antonio, yo es que no quiero dejarlo, porque me encanta la propuesta que me ha hecho, pero la verdad es que yo tengo un trabajo muy bueno y me gusta mucho y no puedo dejarlo. Ah, vale, vale, no sé qué. Y es verdad que luego pasó haciendo la gira que me ofreció a mí por Morón y llegó a mi casa. Es que en Morón hay mucho arte, ¿eh? Que en Morón, ahí no veas, ¿eh? El arte que hay, unos guitarristas y mucha gente dedicada también a guitarristas, muy buenos también. En Morón te ficharon que no veas, ¿no? La verdad, Morón, Morón, la verdad, Morón, a Morón me esquíara a mí, bueno, yo qué sé. El otro día estuvimos haciendo un ensayo, ¿cuándo fue? Sí, antes de ayer. El martes, el martes, un ensayo, y vinieron varias chiquillas con 14 y 15 años, pues son fans. Dicen, mira que yo soy la fan número una tuya, ¿eh, Manolo? No te equivoques, ¿eh? Vinieron a ver el ensayo, porque yo no quiero que cuando yo esté ensayando venga nadie, pero vinieron con tanto cariño que digo, venga, pasa ahí, sentarse por ahí. Y una tanca se casó el otro día, que el novio le hizo una sorpresa conmigo, porque era una fan que era, ¡ah, Manolo, para, Manolo, para, venga, ponlo, no sé qué! Y me dice el novio, ¿qué? Y yo, vamos a darle una sorpresa a mi novio, tío, que es que está contigo, que no veas. Y cantaste... Claro, lo cantaste, le entré cantando, yo ya estaba vestida ya de un traje precioso que tenía, y le entré cantando, y madre, aquí tengo las fotos todavía, porque me lo mandó el novio. Y nada, cosas muy bonitas, Elena. Fíjate que tú tienes tu equipo, que normalmente va con nueve personas, son artistas que... Todos grandes, porque unos son de la Filarmónica de Córdoba, otros de la Filarmónica de Sevilla, otros son ganadores del Primer Premio de Girardillo, bueno, profesionales del todo, y luego llevo tres coristas y una flauta, una chica con flauta travesera. Todo un espectáculo precioso. Precioso, además con una fusión flamenca-árabe, una cosa diferente. Bueno, y por supuesto, hoy estás aquí con un motivo también especial, es que tienes tu propio videoclip, que vamos a ver las imágenes también, porque hablamos de ello, y bueno, tu nueva promoción, estás de gira por aquí, por Andalucía, por la Costa del Sol, y qué alegría que te hayas acordado de venir, de verdad, Manolo, que te lo agradezco mucho. Yo te quiero mucho, y aquí al cámara, a mi amigo... Que bien, que no te hayas olvidado, eso, lo bueno que queda ahí, y que no nos olvidemos, que no nos olvidemos. El otro día me dio muchísima alegría, muchísima alegría, porque te vi en una televisión, yo creo que a nivel nacional, haciendo un reportaje aquí en Marbella, y yo te conocí... Ahí está Elena. La alegría me diste, de verdad. Pues de verdad, que cuánto me alegro. Pues cuéntame tu nueva promoción que estás promocionando aquí en Andalucía, en la Costa, si me te acuerdas también de la Costa, y de los amigos, y cuéntame el nombre, todo, cuéntamelo todo, quiero saberlo. Claro que sí, mira, Tomás, tú te mereces que se te cuente todo, porque eres tan bellísima persona, y tan guapa, que no se puede quedar ningún rincón detrás. Muchas gracias. Pero mira, en primer lugar estamos promocionando un disco, bueno, un videoclip, pero al mismo tiempo llevamos también paralelamente un disco que se llama A mi aire, y en ese disco tengo un tema grabado al Cristo de la Buena Muerte, al Cristo de Mena, que es el patrón de la Legión. Entonces, claro, yo ahí en la Legión entro como en mi casa, y la próxima vez que vaya digo, venga, dame un traje de la Legión que me queda aquí uno. Y bueno, a mí me llamó el otro día el Brigada, también me estuvimos hablando con el Coronel, con respecto a que dije, Manolo, aquí hay que hacerte un reconocimiento. ¿Tú sabes ver vídeos que han hecho tan bonitos aquí a la Legión, con esa voz que tú tienes? La verdad es que han hecho un vídeo precioso, con toda la Legión, el Cristo de Mena, bueno, es una maravilla. Si te metes ahí en la página que sabemos todo el mundo en YouTube, por ejemplo, donde tienes tu página. No, sí, la vamos a ver todos ahí. Bueno, el Cristo de Mena, es que lo han reeditado varios, pero hay uno que es una maravilla. Ahí te vas a quedar encantada. Yo cantando al Cristo de Mena, y nada, es muy bonito. Y bueno, con ese motivo, yo me he venido a la Legión, porque están preparándome un concierto. Un concierto en el cuartel. O sea que yo encantado. ¿Para cuándo? Están mirando fechas. Pues tú que tienes mano, ya sabes, tenemos que ir nosotros también ahí a... ¡Madre mía! Vamos al cuartel, vamos. A ti unas cortas te se va a poner todo. A que te lleves a tu podio. Claro, claro. Más cerquita de la... Sí, es que eso no lo podemos perder por nadie. Además, te digo una cosa, te prometo ya que como se confirme, que creo que sí que se va a confirmar, están mirando fechas. Que es que te hago el compromiso de Elena. Digo, sí, ya que estoy yo apoyando a los amigos. Y entonces, ¿eso está ya en marcha? O sea que eso está ya... Sí, está en marcha. Y de todas maneras, en Arriate hay otra cosita también. También, o sea que... Aquí te tengo ahora. En la serrería de Ronda, mi tierra, es muy bien. Doble alegría me da, porque siendo mi tierra que he nacido en Ronda, pues la verdad es que le voy a hacer cosas de aquí. Yo nací en... Bueno, nací en Parada, pero mis padres son de ahí de Canilla de Aceituno. O sea que sé que yo andalucía, vamos. Se queda toda la esencia. Es que yo andalucía. Dos corazones a un tiempo. Málaga y parte un poquito de Granada también, porque tengo allí una familia también por Granada. Y bueno, y la mayor parte, tú sabes, Morón. Claro que es. Con un corazón tan grande que tiene Manolo. Tiene ahí rocitos por todos sitios. La verdad es que estoy muy contento con lo que hago. No ofrendo a nadie y procuro llevarme bien con todo el mundo. El día que a lo mejor se me escapa una palabra porque esté con los cables un poquito cruzados. Que nos pasa todo. No duermo hasta que no lo arreglo. A mi aire, a mi aire, ¿no? Pues cuéntame este disco de a mi aire. El nombre, ¿por qué le pones a mi aire y cómo se ha hecho? No lo sé, no lo sé. ¿Cómo se ha desarrollado toda la grabación del videoclip? Sí, cómo le hagan la ganta. Tanto hablado. Pues a mi aire porque siempre he estado sometido a productos de la compañía, a hacer los discos que ha querido. Los temas, mira, Manolo, este, 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 este. Y ahí alguno, la verdad es que no sabía por dónde cogerlo. Entonces tenía que buscarle melodía y todo eso. Dicen, no, no, tú no tienes problema, hombre. Tú haces con esa voz lo que tú quieras. Digo, sí, pero Antonio, tú me das una letra que esto es pego con una carta mal escrita. Porque aquí, ¿qué le hago? No sé qué. Entonces, ese disco último, que pone a mi aire, me dejó a mi aire. Por eso que digo, bueno. Mejor dicho. Entonces, claro, me dice, mira, Manolo, este lo vas a grabar a tu aire. Digo, hombre, el nombre está bonito. Y ese es el motivo de ponerle a mi aire. Grabé Noche de Reyes. Y bueno, me decía que se había grabado así como muy natural, muy así, muy todo. El videoclip, sí, el videoclip está natural, como si fuera un concierto. Nada de retógeno ni nada. Cuando estuviera en directo el concierto y así, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Y llevo incorporado a qué tema, de Navidad, me decías, de... No, hemos puesto Angelitos Negro. De Machín. Angelitos Antonio Machín, precioso, pero fusionado ya con otro estilo. Que, por cierto, le mandé a las GAE si no os daba permiso porque yo lo había modificado todo. Y tú sabes, hay que tener mucho cuidado. Mandé a Madrid una propuesta que me dijeron que mandara y cuando vieron el vídeo, dices, Manolo, esto lo puedes poner donde te dé la gana. Esto no está como debía de estar, pero está tan bonito... Que te han dado permiso... Las cosas burocráticas, lo complicadas que son hoy por hoy, ¿eh? Ni cachi ni la madre. Ahí lo llevo en la carpeta, quiero verlo en la carpeta tú. Aquí Melodía es la que lleva, ¿no? Exacto, Melodía lo lleva todo eso. Entonces, es muy difícil, ¿eh? Que una canción que se deforme, te la autoricen. Lo que te pueden pegar un paquete que no veas. Bueno, pues a mí la vieron allí en Madrid, la repasaron, la estuvieron viendo, y dices, Madre mía, esto está precioso. Entonces me mandaron una autorización para que la metieran donde me diera la gana. No, sí, que está complicado. Incluso nosotros, por ejemplo, para meter en internet, tú nos cantas y lo ponemos, nos lo retiran por derecho de autólogo. Pero si no ha autorizado a ponerlo, si es que ha venido aquí a la tele, hemos hecho la entrevista, no ha cantado allí, o sea, que es nuestro el trabajo, ¿no? Pues te pone, no, la verdad es que es complicado, ¿no? Para el artista, que si ya de por sí el tema de vender discos con la gente que se lo baja de internet, eso es complicado, más complicado todavía no lo ponen también, para difundir cosas. Pero más complicado, es una pena que nos compliquen tanto las cosas, hombre, con la voluntad que uno tiene en las cosas. Y muy contento, vaya, así es lo que estoy haciendo. Bueno, el videoclip bien satisfecho con el resultado, ¿no? Sí, sí, muy satisfecho, la verdad. Y ahora para lo que, para ya la Navidad, estoy preparando algún concierto, no sé si Melodía González, te voy a decir nombre y apellido, porque cuando hablo Melodía, hablamos de música, pero estamos hablando de que el nombre es precioso, pero Melodía González, pues nos puede hablar un poquito de futuro, además ha traído un tocho aquí, de maleta así, que digo, déjala ahí, porque si no te vas a cansar, o sea, que fíjate, si lleva cosas burocráticas, ¿no? O sea, que estáis preparando algo, ¿no? a nivel de concierto. ahora en diciembre, el día 13 y 14, como ha dicho antes Manolo Parada, tenemos un concierto en Barcelona, tenemos varios, más que nada en Barcelona, por Sevilla más o menos también, tenemos algunos, creo que otros. Pero más que todo en Barcelona, es una pena, porque en Barcelona tenemos por lo menos, de momento esos dos que están ya allá, pero después cuando se termine, hay que negociar con el empresario, porque ya nos lo ha comentado, se lo ha comentado ella también, que para hacer en Lérida, en Girona y en Tarragona, en los auditorios, hacer también por lo menos 4 o 5 conciertos más, pero esos están todavía por confirmar, lo que está confirmado y firmado y eso, es el 13. Ya me tenéis informada que yo de difusión, ya es donde va a estar Manolo Parada, y en Navidad, ¿qué hace un artista de la talla Manolo Parada? ¿Cómo va a ser de Manolo Parada? ¿Tienes concierto también para Navidad, en algún sitio? En Navidad tengo... ¿Tienes gira también? No, muchas cosas. ¿No haces, paras un poco para...? Lo que son los días de Navidad, la verdad es que no tengo muchas cosas, solamente tengo previsto en Lebrija, tengo una cosita, sí, Lebrija, pero ahora vamos, ahora el sábado estamos allí negociando si es posible concierto ahora para Navidad. Bueno, pues ya sabes, todo es nuevo... Por un señor árabe. Qué bien, bueno. Me da igual, me da igual. El caso es, hombre, que le gusta mucho hablar, además que tú haces también mucha fusión de música... Sí, mucha, mucha. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque hoy día la fusión queda muy bonita. Yo que he estado en Marruecos y he visto, ¿no?, cómo se funciona la música, lo que es flamenco, con los temas árabes, tocado con la música de ellos, ¿no?, con la caja de aquí y la guitarrilla que tienen ellas, que no es la nuestra española, que es otro tipo de tal, y queda fenomenal, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Y más si lo hacen artistas de la talla, de Manolo, ya es que lo borda, ya esto es, vamos. Muchas gracias, es que eres demasiado. Y es que es ideal. Yo, vamos, no te puedes ir aquí sin una cosita o un temita o algo, que es un regalito de Navidad ya, nos adelanta ya un regalito de Navidad que sé que sí, bueno, aparte de que tú te gusta más cantar que hablar, porque tú me has dicho que incluso muchas veces si hablas mucho te daña la garganta. Y cantar otro estilo y a todo eso no te daña, así que yo te cojo las palabras. Madre mía. Tienes que me pegar un palizón anoche y antes de anoche. Pues un poquitillo y esto va a ser ya un regalito de Navidad que nos hace aquí Manolo Varada, claro que sí, con todo el arte. De Navidad, pero a ver. Lo que tú quieras, lo que te distan, me tezcan. Un beso a mí nadie me da un beso de ser niño llorando. No tengo pared ni mares ni sé lo que vale eso. Dios mío de mi arma pero debe ser muy grande. Y esto le escuché decir a un pobre niño chiquito que a los pisos lo llevaron cuando quedó huerfanito. Era una noche de reyes los reyes magos pasaron y para llevar juguete a los pisos se acercaron. Bueno, cómo nos hemos quedado. Manolo Varada, qué vozarrón tiene, cómo vibraba, eso, bueno, no lo podemos llevar a la pantalla porque es que vibraba a la mesa, vibraba todo, ¿no? Escuchar cantarte es de verdad todo un lujo. Muchas gracias, Elena. Qué voz, qué bonito. Siempre, de verdad, vamos, que los pollos los ve ellos de punta. Manolo, en tu voz tan maravillosa. Sabes que te deseamos mucho éxito con este videoclipo con todos tus proyectos y que esperemos que nos veamos más, que nos pasen un año como ha pasado y sin saber de los amigos. Ya sabes, que queda grabado, melodía, apúntate. Apúntate, por favor, cuando vengamos de Barcelona vamos a venir aquí. Aunque no tengamos nada, vamos a venir aquí. Exactamente. Pero apúntatelo, por favor. Ya está, ya lo tiene ella ahí. Sí, sí, cuando vengamos de allí, llegas aquí y descansas un poco y al día siguiente, o al máximo al otro, antes de Navidad, antes de Navidad, ¿eh? Sí. Aquí, delante, tenemos testigos. Tenemos testigos que está grabado en directo. Es que mi cabeza, mi cabeza me falla. Sí, pero bueno, con tanta agenda, me imagino, y tantos compromisos y tantas cosas que tiene que ser, vamos. Pero tú sabes que tú siempre de aquí, vamos, de la familia, ¿eh? Para no lo para nada. La verdad que sí, Elena, la verdad que sí. Y bueno, que espero que nos veamos pronto, si no, en Morón, en Sevilla, en alguno de tus conciertos, seguro que nos vamos a ver y vamos hasta ahí y ya tú nos tienes informada que nosotros intentaremos seguirte en la medida que podamos siempre que esté por aquí, por alrededor y sigue por Ronda, toda la Serranía y toda la comarca, pues también. Así que de verdad, muchas gracias. Enhorabuena. Dentro de una cita, te vamos a adelantar, todavía no podemos porque no queremos lo de esto que está ahí, no lo queremos adelantar porque todavía hay otras personas por encima nuestro que lo están organizando, pero seguramente a lo mejor vas a asistir tú con tus cámaras y tus cosas y tú como reportera de las mejores del pan del mundo en una cosita que creo que la vamos a hacer aquí y además no va a tardar ni mucho. Venga, pues a punto. Lo que pasa es que lo está organizando el ayuntamiento, entonces yo nos quiero... Exactamente, que cada uno lo organiza sus cosas que deben organizar. Exacto, exacto. Sí, sin meternos. Muchas gracias por venir, por vuestro tiempo. De verdad, me encanta el videoclip, una presencia que lo vamos a poner mucho aunque todavía no lo autoriza a ponerlo y lo pondremos muchísimo porque de verdad es que merece la pena verlo. Sí, 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 la verdad. Pues muchísimas gracias y un abrazo enorme para todos tus televidentes que sé que tienes muchísimos porque eres tan simpática. Gracias. No sabes ni la alegría ni la alegría que me dio el otro día cuando te vi en una televisión yo creo que a nivel nacional porque ¿tenía algún enlace o algo? Sí, tenemos enchufe, tenemos enchufe, tenemos enchufe de alguna cosa. Claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias Elena. Hasta la próxima y que sea pronto, si no la montaña no iba a Mahoma, Mahoma va a la montaña, o sea que si no nos toca a nosotros subir, subiremos. Gracias. Ya has dicho que apunte que vamos a venir porque te vamos a presentar una cosa nueva para que tú la tengas aquí y se la puedas enviar a tu televidente, ¿verdad? Gracias. Una cosa muy bonita. Gracias a ti también, a los dos, muchísimas gracias. Tenemos que hacer un corte publicitario y nos vamos a publicitar y enseguida volvemos. Gracias. Gracias.